Estamos en Medellín, 3 de octubre del año 2019. Bueno, expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, yo vengo con muchas, pero la principal es en mi familia, y hablo de mi mamá, de mis tías, terminamos las mujeres solas. Yo me separé teniendo mi hija menor dos veces y está tres años. Bueno, y sigo sola. Y yo no quisiera terminar sola, de verdad. Muchos me dicen... Estoy sola. Muchos me dicen... Me separé. Me divorcié. ¿Me divorcié hace cuánto tiempo? Hace... ¿20 años? ¿25? Hace 25 años. Y sigo sola. ¿Sigo sola? Digamos, es un... Y no quiero terminar sola. No quiero terminar sola. Tengo que al haber sido papá y mamá... Yo tengo dos hijas profesionales, y esta es fisioterapeuta especializada, está terminando su maestría, la otra es abogada especializada. Me cargué siempre toda la vida, no solo de la parte económica, sino sentimental, emocional. Fui todo. Y yo creo que esa carga echó mucho peso en mi salud. En mi salud. Entonces, yo sí quisiera alivianar esas cargas. Entonces, mira, ¿a quién le conseguimos? Entonces, me dice, ¿cómo lo consigo? Si rubio, si pelinegro, si bajito, si gordito, pelinegro. Sí, pelinegro. Ahora usted me hace el perfil y yo lo busco. Bueno. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Yo creo que tengo dolores de la infancia. Dolores de la infancia. Yo creo que tengo dolores de la infancia. Saquemos todo eso. Tres. Yo creo que tener una jubilación tranquila, sosegada, próspera. Pues el sueño más grande es por mis hijos acomodados. Y en mis hijos cuento pues a Juan David. ¿Tienes dos hijas y un hijo? No, Juan David es como mi hijo, mi yerno. Ah, listo, pensé que también tenías. No, no. Si tengo un yerno, si mi yerno es Juan David. Juan David. Yo quiero, por ejemplo, fue muy chistoso porque cuando mis hijas se casan y Juliana se va, Daniela se casa y Juliana se va, yo pensé que en ese momento yo empezaba a vivir mi vida porque yo me casé y nunca regresé a mi casa, pero en ese momento mi mamá viene a vivir conmigo. Y entonces lo que yo pensaba que era, bueno, me voy a disfrutar a mí misma, entonces se convirtió, entonces ahora estoy con un adulto mayor. El cambio fue fuerte, ha sido muy fuerte porque, pues yo amo a mi mamá, pues por supuesto, pero salí de mi casa hace 35 años y yo nunca regresé, aparte de ir a saludar y de quedarme el fin de semana. Y luego me viene, pues como todo ese cambio. Y eso, pues como que me movió al piso. Pero ahora, cuando ya ellas estaban por fuera, digo, bueno, ya pienso solamente en mí y resulta que Daniela está mal acomodada en su relación, Juliana está mal acomodada en su relación y a mí eso se me convierte en cargas, porque de igual manera, no sé si he sido una mamá gallina, pero uno nunca termina de soltar. Aquí tiene uno. Sí. Que no vas a soltar tampoco, y los tiene ya súper grandes y profesionales. Sí, yo también. Entonces yo con mis hijos, digo mis hijos porque es Juan, resuelvo todo. Quien trajo aquí a Medellín y lo buscó fue él y yo lo traje, yo lo invité al cumpleaños y le dije yo te gasto todo, te llevo, porque lo necesitas. Entonces he sido como no protectora, no me considero protectora. Soy la persona que está allí y yo mantengo la mano así. Vea, yo le voy a poner el ejemplo de lo que posiblemente es usted y soy yo. Yo le voy a poner y lo traigo acá para poderlo mostrar. A ver, me hago acá para que... Hagamos de cuenta que yo me fracturé, cosa que es cierta, hace como tres años que iba a Pecuador, iba de afán porque me iban a agarrar el almacén allí, el supermercado, y pisé una de esas tapas de alcantarilla que les dejan una varilla así como para levantar y la dejan levantada. Yo la pisé mal pisada y yo sentí que ese pie traqueó. Traque. Primera vez que escuché un hueso, ¿cómo se rompe? Se rompió. Como pude, llegué a la casa. Mis hijos son médicos. Al otro día yo con el pinchado le mostré a mi hija. ¿Cómo? Ya mismo llamó a Alejandro el cirujano, mi hijo. Conclusión, me solucionaron lo del viaje. Ahí mismo me llevó al hospital, me tomó radiografía, me organizó ese pie rapidito porque me estaba a viajar. Entonces me dieron unas muletas. Al principio. Los primeros días, muletas. Entonces yo andaba con ese par de muletas que me prestaron para todas partes. Las muletas me cargaban porque eso se apoya aquí. Y entonces, si uno quiere que las muletas los olivien, los olivia. Pero ahora voy a poner el ejemplo un poquito distinto, poniéndole fantasía que no ocurrió, pero es para el ejemplo. Al principio no me dieron muletas. Me dieron silla de ruedas. Eléctrica. Una delicia. Yo llegaba a los centros comerciales y tenía sitio preferencial. Ahí está el dibujito. No tenía que hacer filas, no tenía que buscar dónde hay un parcaero vacío. No, ahí lo encontraba. Luego en el mercado, o en el almacén, tenía que pagar, tampoco tenía que hacer fila. Apenas lo veían con la silla de ruedas, me decían, señor, pase usted. O sea, me sentía como un rey. Iba por los corredores del hospital y la gente me abría paso. Luego el médico me examinó y me dice, Aurelio, vas muy bien en la fractura, muy bien. Vea, para que esos músculos no se adormezcan, para que los ponga a trabajar, le va a mandar muletas. Y me dieron un par de muletas. Yo iba para todas partes con las muletas. El peso lo soportaban las muletas. Igual tenía atención preferencial en los estacionamientos. Igual tenía atención preferencial en las filas de la caja. Yo me sentía todavía como un rey con mis muletas. Luego el doctor me examinó y me dice, Aurelio, vas muy bien. Te va a cambiar esas muletas por un bastón. ¿Y para qué el bastón? Aurelio, el bastón es por si te vas a caer, te sirve de apoyo. Pero el bastón, como te vas a dar cuenta, no camina por ti. Lo que sí hacían las muletas, lo que hacía la silla eléctrica de ruedas. Esto no va a caminar por ti. Solamente cuando lo necesites, te va a servir de apoyo. Manténlo detrás de la puerta de la casa. Cuando vas a salir, si consideras que lo necesitas porque te sientes medio mareíto o alguna cosa, tomas el bastón. De lo contrario, hazlo ahí, pero tú sabes que ahí va a estar el bastón. Ahora sí, llevemos el ejemplo a nosotros. Cuando el hijo y el bebé, somos la silla de ruedas. Lo cargamos a todas partes. Y en todas partes a ese bebé le dan atención preferencial. Todos lo miman, todos lo miran. Luego, cuando él empieza a crecer y que ya va al colegio, qué pena que la mamá lo esté cargando, qué pena de todos los compañeritos. Pero todavía la mamá le da la mano, todavía la mamá lo lleva hasta el colegio. Pero ya en el colegio se despide. Es la mamamuleta. Y lo carga cuando él esté cansadito. Pero llega un momento en que él crece tanto que ya no soy marmuletas. Yo soy bastón. Y voy a estar ahí para que no me necesite. Cuando se caiga yo lo ayudo a parar. Esa soy yo. Exactamente. Exactamente. Estoy allí. Listo. Entonces seguimos. Soy mamá bastón. Soy mamá bastón. Soy mamá bastón. Y hay una cosa que me pasa constantemente. Es decir, yo soy servidora pública. Soy una gran servidora. Por ejemplo, me acaban de corrar por el premio a la mejor funcionaria. Es decir, yo tengo lío con eso. Sin embargo, históricamente, en 27 años que llevo en la alcaldía, siempre he estado a puertas de me van a nombrar no sé qué. Me van a nombrar no sé qué. Y justo allí, el día del nombramiento, algo pasó. Entonces yo sigo siendo la misma que todo lo hace, que lo hace bien, pero que ahí. No se preocupe. Manuelita Sáenz le va a dar unos consejos con respecto a eso. Manuelita Sáenz le va a decir, porque usted está ahí siempre de segunda, no de primera. Y se va a grabar en la memoria. Ya lo escucha con despacio en la casa y va a entender el mensaje. A ver, grabémosle a Manuelita Sáenz. Se lo grabamos en la memoria. Manuelita. Ya quedó grabado. Seguimos. Bueno. Bueno, y no me gustaría tomarme las cosas tan a pecho. No quiero... Me tomo las cosas muy a pecho. Muy a pecho. No quiero sufrir por lo que... Es decir, yo quiero ser el... Quiero ser el... Soy el bastón. De toda esa gente que está en la alcaldía. Sí. Y de mi familia. Pero no quiero ser el bastón. Y fuera de eso como... Como sufrirlo. Sufrir las cosas de mis hijos. Yo quisiera ser el bastón. Pero tomarme las cosas más suave, más... Porque lo repito, siempre se lo dijo a mi mamá. Mamá, es que yo ya tengo que vivir por mí y para mí. Yo salgo. Digamos, hoy estoy aquí, pero yo el día salgo para Lima. Me voy a estar 12 días en Lima. Y ya tengo tiquetes porque el 7 de diciembre me voy para... Dos días a Ciudad de México y cuatro a Cancún. No, pues a mí no vamos a ir en Ciudad de México. Yo estoy en la Cámara de Comercio haciendo un curso. Enseñando esto. En la Cámara de Comercio. Entonces, digamos que esas no son ataduras para mí. Esas no son ataduras. Sin embargo, yo quisiera tener más tiempo para mí. Yo quisiera... Es que fueron... Yo tenía 26 años cuando me quedé sola. Y desde ese momento soy papá, mamá, hija. Corrubo con todas las cosas de la casa. Y yo quisiera más tiempo. Quisiera aprender a pensar en mí. Eso es válido. Porque me sentí culpable muchas veces. Alguna vez en un encuentro de perjudilados en la alcaldía me encontré con una compañera de hace muchos años y me dijo... Yo le dije que hay de tus hijas. Y me dijo, ya se graduaron. Ay, yo le dije, hay tan buenos, las mías también. Me dijo, ay, sí. Yo le dije, te voy a contar algo. Y me dice, si te pasa lo mismo, Maritza. Y me dijo, yo le dije, no. Bueno, yo les digo, cierto que el día que los hijos se gradúan uno siente que una parte de uno volvió a la vida. Y entonces usted ya no tiene que pensar en las universidades. Usted ya no tiene que pensar. Y uno dice, ay, por fin, por mí. Uno siente ese grado como de uno, Maritza, ¿tú me entiendes? Me decía, cierto que sí, mi familia pone brava. El día que ella le dijo, ah, yo lloraba de la emoción. Ahora voy a salir con mi marido. Y me dice, lléame. No, a ustedes las llevamos 20 años. Vamos a ir los dos. Yo le dije, es cierto que sí, que es un renacer de uno. Eso, eso yo quiero volverlo a recuperar del todo. Porque uno, mientras cría a los hijos, deja de ser muchas cosas con todo el amor. Con todo el amor. Pero quiere volver a sentirse vivo. Yo creo que la fama de tener una persona es tener eso que muy seguramente he tenido guardado para dar. Y que por ellas, pensando que era una mujer sola, obviamente era un hombre a mi casa con mis hijas chiquitas, un poco de cosas, me quedé sola. Pero yo sí quiero llegar a mi casa y que me pregunten, ¿cómo te fue? Mira, amor, ¿cómo te fue? Listo. Seis. La relación con tu papá, ¿cómo fue? Ay, excelente. Mi papá fue mi cómplice más grande. Él no vivió con mi mamá. Pero yo nunca dejé de ser su niña. Cuando mi papá muere, a mí se me muere una parte muy grande, porque mi papá era mi cómplice, menos crítico que mi mamá. Muy buena, muy buena. La relación con mi mamá es buena. De pronto, porque la familia de ella es más conflictiva, podría ser mejor. Yo, digamos, hay cosas... De pronto, la formación que tuve no fue la de cuestionar. Entonces, no me gustan algunas cosas que pasan con la familia de mi mamá, que mi mamá es una mujer pensionada. Entonces, coge su platica y se la va consignando a los hermanitos chiquitos de 65 años. Entonces, esas cosas, pero vea, este pechito, calladito. Y le digo siempre, tú verás que haces tus cosas, yo creo que tienes conciencia, tú vas a tener conciencia. Con mi papá no tenía eso, porque mi papá siempre fue claro, un hombre que amó mucho la vida y amó mucho a las mujeres y siempre me mostró la vida como era. Y él no tenía esos problemas con la familia, mi mamá sí. Entonces, con mi papá fue excelente. Mi mamá, problemas de ese tipo, sin embargo, por ejemplo, ayer me vine preocupada porque hay una hermana que está atravesando una situación económica. Yo le decía, llamala a ver cómo sigue, bla, bla, bla. Pero sí fue mejor la relación con mi papá. Listo. Punto 7. ¿Qué más vamos a cambiar hoy? ¿Hay tristezas? Yo creo que muchas. ¿La retiramos todas? Todas. No me deje ni una. Ojo, pero es que usted me dijo que ninguna. Ninguna. Tristezas. Todas para afuera. ¿Hay culpas? Sí, yo creo que sí. ¿Todas las sacamos? Todas. Todas. ¿Hay enojos, rabias? Sí. ¿Todas para afuera? Todas. Todas. Saliví final. Listo. ¿Qué más va a cambiar a retirar hoy? No me puedo volver. 20 años. También, sí, la ponemos. Quiero pensar que tengo 20 años menos. Sí. ¿Listo? Solucionado. ¿20? Sí, pues porque uno a los 38 es interesante. 20 años menos. Imagínate con todo este conocimiento y 38 años. Listo. Hagámoslo. Yo creo que ya. Vamos a empezar a ver qué pasa. Era pequeña. Era pequeña. Estoy pequeña. Sí, estoy pequeña. Tengo seis años. Estoy con mi abuela. en el teléfono. En el teléfono. Mi abuela recibió la llamada de... que mi mamá se accidentó. Está muy grave. Mi abuela llora mucho porque hubo cuatro muertos. Mi mamá... Mi mamá está hospitalizada. Yo estoy chiquita. Mi abuela llora mucho, mucho. Y... Y grita que... que se tiene que ir para Cali. Que ocurrió el accidente... frente al hospital central... frente al cementerio central. Y que unas personas murieron. Ella se va. Mi abuelita se va. Se va para Cali. Yo no sé qué pasó. ¿Cómo se llama la abuela? Nina. Mi abuela Nina. Mi abuela Nina está conmigo siempre. Porque... mi mamá se ha ido para Cali. Y mi papá también está en Cali Quiero hablar con la abuela Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de uno a tres y cambias Uno, dos, tres, cambias Abuela Nina, cuéntame ¿Qué fue lo que pasó allá en Cali? ¿Cómo fue el accidente? Era una fiesta Estaban invitados a una fiesta Y ahí estaba tu hija Y salen a coger Salen a coger carro Están todos listos para irse para la fiesta Y salen a coger carro Y estando ahí parados Esperando los taxis Un carro se estrella con otro Y se lleva todo el grupo que hay Allí hay cuatro muertos Hubo cuatro muertos Bueno Nina, afortunadamente tu hija No está entre ellos No está entre ellos Pero me imagino que fue muy grande el susto Mucho Abuela, te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta María Eugenia Que vuelva a ser alegre como era? Que vuelva a ser alegre como era Otra cosa abuela ¿Cómo te parecen tus dos bisnietas? Daniela y Juliana Ah, lindas Ellas fueron mis primeras bisnietas María Eugenia fue mi primera nieta Entonces dígale eso también a María Eugenia Que eso le va a gustar María Eugenia, te quiero mucho Mucho, tú sabes Mucho, mucho Y yo sé que sufriste mucho Cuando me morí Mucho Pero un día te dije que estaba bien Y estoy bien Y yo quiero que seas feliz Nina, yo voy a leer lo que escribí Con tu nieta María Eugenia A ver, ¿en qué la puedes ayudar? Punto uno Estoy sola He estado sola Pero quiero terminar Acompañada Mi abuelo decía Es mejor terminar solo Que terminar mal acompañado Mi abuelo decía Ojo se ven, corazones no La persona que lo va a acompañar a uno Tiene que tener ya a los de 60 años Ya tiene sus caprichos Sus resabios Es un adulto mayor Eso no es fácil Conseguir a alguien que haga feliz A tu nieta ¿O tú qué opinas abuela? Puede que no sea fácil Pero no es tampoco difícil Ajá Además yo creo que Que se lo merece Y que Eso no hay que discutir la abuela En ese punto estamos 100% de acuerdo Tu nieta ha sido una guerrera total Total En ese punto no hay Nada que aclarar Porque estamos de acuerdo Usted y yo abuela Se lo merecen Yo lo que digo es Tu nieta Ha sido feliz Ha salido adelante Ha salido atrás Ha salido donde le ha propuesto A estas alturas Ya cuando puede disfrutar Del ocaso de su vida Llevarle los resabios a otro Que a lo mejor la quiera dominar Mandar Eso no es fácil abuela Que hubieran crecido jóvenes Formar un hogar jóvenes Tienen todos sus hijos en común jóvenes Llevan sueños de juntos De jóvenes Los han ido haciendo realidad Eso es distinto abuela Que a estas alturas del partido Como decía un amigo que era deportista Entrar un jugador que uno no lo ha visto jugar No sabe si realmente es el que estamos necesitando En la cancha o no Y meterlo al partido Cuando ya estamos en el proceso De disfrute de las jugadas abuela Eso es lo que yo digo A no ser que tú se la ayudes a encontrar Pero te tienes que comprometer a esa abuela Pues yo me comprometo Listo Soy testigo Ya lo dijo Entonces abuela vamos al punto siguiente Tenía dolores de la infancia Es tu nieta La viste crecer ¿Qué dolores de la infancia tiene ella? Pues porque se quedó sola Hasta los siete años Sin la mamá y sin el papá Ya cuando Ella inicia los estudios Regresa la mamá Y el papá se queda en Cali En mi casa estaba Pero igual no tenía ni a su mamá Ni a su papá Pero te tenía a ti Y me supongo que tenía al abuelo también Sí Ve abuela Yo también soy abuelo Tengo tres nietos Y usted sabe Que los nietos se quieren Disque más que los hijos Yo no sé si más Lo que sí sé es que quiero mucho mis nietos Entonces abuela Compensemos eso ¿Quieres abrazar a tu nieta? ¿Te ayudo? Sí Hágale pues abuela Un abrazo de oso Bien poderoso Y retírale a tu nieta Los dolores de la infancia Que ese abrazo se los saque Exprímela como si fuera una crema de dientes Que salgan todos esos dolores de la infancia Y ahora abuela Donde estaban los dolores Aplícale el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo es maravilloso Es un potente anestésico emocional Cicatrizante Relajante muscular Aplícaselo en cada célula En cada nervio ¿Listo? Que tu nieta quede como nueva Ahora está de moda En Cali y en todo el país El cero Ya es La bebida cero gaso Cero calorías La carne cero calorías Todo se ha vuelto cero Coca-Cola cero Pepsi cero Colombiana cero Pues Que tu nieta quede hoy también cero Cero tristezas Cero angustias Cero miedos Cero enojos La nieta cero ¿Listo? ¿Listo? Retírale todo lo que haya que retirar Tu nieta me autorizó Que barriera lo que hubiera que barrer Que limpiara lo que hubiera que limpiar Que uniera lo que hubiera que unir Tu nieta autorizó Y ya quiere quedar hoy Cero tristezas Cero rabias Cero culpas Cero miedos Pégale una barrida fenomenal Que quede bien limpia Abuela ¿Cómo vas? Bien Eso Así es como necesitamos a tu nieta Cuando ella estaba chiquita y joven El abuelo le decía Usted no se debe llamar María Eugenia Usted se debe haber llamado Alegría Y él le decía Alegría Pues Abuela Recuperemos eso en tu nieta Hazla reír Hazla gozar Ahora ella estaba cantando Sobre el caimán Y le puso alegría Y se movía Pues que aquí en adelante sea eso Pura alegría Llena la alegría por todos los poros Por todas las fibras Chau ¡Gracias! ¿Listo? Sí Abuela, vamos al punto siguiente Me tomaba las cosas muy a pecho ¿Qué consejo le das? Es que, como fue la nieta mayor Y siempre fue el ejemplo Entonces siempre le tocó cargar con todo el modelo de los demás, de los que seguía Entonces ella nunca hizo nada Nada porque era el ejemplo Era el ejemplo Pero le chocaba ser el ejemplo Entonces abuela, ¿qué hacemos? Que temporalmente, aunque sea virtualmente en la mente Tu nieta eche una cana al aire ¿Lo hacemos? Sí Hágale pues Yo espero aquí tomando café mientras tanto Que su nieta eche una cana al aire Y esperamos aquí Pero que su nieta se desahogue Que su nieta se desfoque Que su nieta disfrute ese momento Una cana al aire Que su nieta Ingles Pero que su nieta Alegría, ¿cómo vas? Bien Súper Sí Y ese nombre que te puso el abuelo Te queda como anillo al dedo Sí, él me decía mucho alegría Siempre Eso Apenas yo llegaba a la casa, él me decía Llegó alegría, llegó alegría Pues aprovecha alegría y echa esa canita al aire ¿Cómo vas? Bien Súper espectacular, eso te hacía falta de vez en cuando Al fin y al cabo una cana más, una cana menos nos echa de ver Verdad Cuando hayas terminado de echar la cana al aire me dices No se me cierra snea en el camino de la cana de la cana de la canasta Buenas Luna, tu vas a tener PROFID en el campo... F Chip 300,00071, porque en el fondo es como se hace la cana de la cana de la canasta ya ¿cómo te sentiste? bien super espectacular ¿quiere echar otra? no ahora hablemos de los años no vuelva a decir que usted tiene 58 eso no es cierto ¿cómo va a tener 58 si ya se los gastó? ya ha hecho cana al aire, ya los vivió usted tiene 32 es como yo tener 90 pesos en la billetera me gasto 58 lógico, me quedan 32 y un amigo me dice Aurelio ¿cuánto tienes? y yo le digo tengo 58 y él me dice muéstrelos ¿cómo se los muestro? ya me los gasté si ahí me preguntan Aurelio ¿cuántos tuviste? yo digo 58 porque me preguntaron ¿tuviste? pero si me preguntan ¿cuántos tienes? 32 entonces cuando le pregunten a usted no vuelva a decir que tiene 58 que usted sabe que eso no es cierto usted tiene 32 los 58 ya los gastaba mucho rato ¿cuántas ganas? tenía de echar cana al aire ¿cuántas ganas echó? no, 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 eso ya pasó ya no se devuelven los 58 olvídese te tienes 32 ahora piensa ¿qué vas a hacer con los 32 años que tienes? ¿cómo los vas a distribuir? ¿cómo los vas a gozar? los 58 ya sabes ¿en qué los gastaste? los 32 son todos para ti para que los distribuyas como quieras entonces en esos 32 te vas a seguir tomando las cosas muy a pecho o muy a nalgas usted decide una vez ¿cómo lo va a hacer? no, más tranquila exacto entonces colóquenle más tranquilidad Mocus el rector de la Universidad Nacional hace varios años ¿usted se acuerda cómo se tomó en las cosas? en una reunión en que estaba allá con los estudiantes y los estudiantes empezaron a molestar y pensaron que él se iba a tomar eso muy a pecho y no se lo tomó muy a pecho se lo mostró muy a nalgas sí ah bueno entonces ahora sí con tranquilidad con relajo punto siguiente quisiera tener más tiempo para mí quisiera aprender a pensar en mí tienes 32 años distribuyerlos como quieras son tuyos de esos 32 ¿cuántos quieres dedicar a tu familia? ¿y cuántos a ti? ¿y cuántos a ti? es una regla de tres simple compuesta se dedico tantos a mi familia ¿cuántos me quedan a mí? despeje la X quiero dedicar muchos a mí listo entonces puede ser por ejemplo unos 25 a usted en fin usted en cualquier momento decide cuántos y puede ir acomodando y ajustando según las circunstancias ahora que ya has tomado la decisión de dedicar más tiempo a ti busca profunda ver si encuentras tristezas para que también las retires aunque es posible que ya las abuelas Nina las haya retiradas busca por todos los rincones no busca a ver si encuentras culpas como la abuela ya barrió todo eso sí yo creo que que en ocasiones hago juicios o no sé si hago juicios o soy muy estricta también muy estricta con con las cosas no encuentro las veo en blanco y negro si prometes que en esos 32 años que te faltan vas a seguir actuando de manera ya distinta si lo prometo quiero hacerlo prometido ahora busca profunda a ver que más quieres cambiar o retirar para esos 32 que hoy comienzan a ver Gracias por ver el video No quiero obstáculos para vivir los 32 Eso sí es muy difícil Ahí sí llegamos al nudo Porque usted y yo Vamos por la vida como una carrera de obstáculos Y como un par de atletas Guerreros que somos usted y yo Tenemos que ir saltando los obstáculos O sea que un atleta pida A la Federación Internacional de Atletismo Que no le pongan obstáculos en la vía Ya me imagino la respuesta que le van a dar Señor, usted se equivocó Usted debiera estar cuidando niños en la casa ¿Se le olvidó que está en una competencia Olímpica Internacional? ¿Carrera con obstáculos? Más bien piensa distinto Llevo 58 años saltando obstáculos Y lo he hecho bien Me faltan 32 Haga la regla de 3 Simple compuesta, hágala Si ya saltó obstáculos 58 ¿Será que no puede saltar 32? Piénselo Y voy a pedir una opinión Abuela Nina Tu opinión Yo ya di la mía Esa es un bambica nieta tuya Quiere que la última parte de la competencia Se la pongan cero obstáculos Yo creo que Que pronto no es que sean de cero obstáculos Sino más bajitos Que pueda saltarlos mejor Como cuando es una carrera de vallas Abuela Pide permiso a la luz A ver si te dejan bajarle los obstáculos a tu nieta Pero quitárselos Imposible Pero si la luz te autoriza Se los bajas un poquito Sí Listo Entonces vamos al punto siguiente Quiero pensar Que tengo 20 años menos 58 menos 20 Dan 38 Pues resulta que falló en las cuentas tu nieta No tiene 38 Tienes 32 Está más pobre Incluso más 32 Y tu nieta me decía Yo quedo bien Si quedo con 38 Es la que tienes 32 O sea que esa parte abuela Ni nada que hacer Pero tú conoces a tu nieta Mucho más que yo Hazle un examen Una introspección A esta zumbambica Y si hay algo que cambiar Aprovecha abuela Y se lo cambias Que quede como nueva Yo creo que sí Que Ella lo que tiene que cambiar es Es el momento de pensar en ella Ahí Y eso está fácil abuela Sí Es el momento de pensar en ella Que disfrutes esos 32 Sí Bueno abuela Llegó el momento de despedirnos Despídete de tu nieta Abuela Horacio está por ahí Para que tu nieta lo salude Papi 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 Ay papá Cómo me haces de falta Papi Ay papi Ay papá Ay papá Yo sé que hice todo papá Yo sé Ay papá Pero me hace mucha falta Mucha falta Yo estoy bien Papi Estoy bien Ay papá Tú y mi abuelita Han sido los más importantes Ay papi No alcancé a llegar Papá No alcancé a llegar No te pude ver en el último momento No empecé a llegar Me hubiera gustado estar allí Ay papá Ay papá Ay papá Ay papi Yo te dije que me iba a viajar Y que me esperaras Y no me esperaste Pregúntale que si él se fue Así de sencillo Si él no se ha ido Entonces Pregúntale que si él ha estado contigo Papi Has estado acá Yo sé que sí Papá Sí Que sí Entonces es que se va a despedir Si no se ha ido Horacio Te hago las mismas dos preguntas Felicia la abuela Tu hija María Eugenia ¿Es fea o es linda? Es linda Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces dile eso a tu hija Dile eso Eres inteligente Y la mejor La mejor hija La mejor Horacio ¿Sabes quién está aquí con nosotros? Tu nieta Juliana ¿Cómo te parece tu nieta? Una dama Ella sabe que es una dama Es una dama ¿Te parece tu nieta inteligente? Mucho Ella sabe que la admiro Hija no llore más Llore más Ahí está tu nieta Horacio Horacio ¿Por qué me quieres decir algo? Ella es una dama Y sabe lo que la admiro Que ella siempre fue un modelo Para mí Una dama Eso era Lo que yo le decía siempre Tú sabes ¿Qué está necesitando hoy tu nieta? Tú la conoces en todas las fibras Ella lleva tus genes por todo el cuerpo ¿Qué consejo le das a Juliana? Juliana Que le des la mano Juliana 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 Que salga adelante Y que Juliana Y que Juliana Y que Juliana Olvide el pasado Que le hace daño Eso quiero que haga Juliana Que la quiero Así como quiero a su hermana Ella sabe Juliana ¿Cómo estás mi amor? Mi vida Mi embeleso Mi pedazo de queso Yo saludo hacia mis nietas Mi vida Mi embeleso Mi pedazo de queso Mi raíz Mi pedazo de queso me voy a ir Juliana me voy a ir me voy a ir me voy a ir adiós Horacio que la paz del universo te acompañe amén 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 adiós adiós ahora María Eugenia prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de naturaleza verde que tanto te gusta mientras lo disfrutas voy a contar de uno a cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo para esos treinta y dos años que te faltan los más felices y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día al llegar a cinco abrirás los ojos muy feliz emocionadamente contenta cero llanto uno te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera dos sigue regresando tres olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas cuatro cuatro preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta cuidado que se dañe el maquillaje no tengo maquillaje no tengo maquillaje ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿qué recuerdas? a mi papá a mi papá a mi papá ¿cómo te sientes? bien tranquila tranquila creo que cerré un capítulo así es cerré un capítulo entonces vamos a cerrar este otro capítulo vamos a suspender la vida ¿cuánto tiempo calculas que llevas en la camilla? diez minutos más o menos diez minutos es buena para cerrar los capítulos diez minutos diez minutos entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que cierran capítulos en diez minutos si te cubro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? sí bueno, entonces no te muevas muy bien, aquí estamos en la Ciudad de México hoy es el 17 de octubre de 2019 acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva que ha sido realmente un gran éxito grandes experiencias humanas una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias la cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias ese curso es un curso de crecimiento, de evolución son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas de contacto y de ayuda al prójimo también hoy hemos terminado el ciclo de terapias igual hemos tenido experiencias hermosas muy didácticas, muy liberatorias Hola, gracias a todos por seguirnos como dice Domenico hoy cerramos con broche de oro esta visita a la Ciudad de México que nos acoge demasiado bien nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube el canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis suscríbanse aureliomejia.com y el canal Hipnosis y Sanaciones asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana del 22 al 26 de octubre de 2019 estaremos en Estados Unidos en Chicago en la ciudad de Chicago dictando cursos y practicando algunas terapias Bogotá estaremos en España posteriormente en Estados Unidos estaremos en México y así seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com entrará en función en pocos días Eso es todo por ahora esperamos que nos sigan viendo muchas gracias por estar con nosotros Entonces despedimos hoy desde la Ciudad de México 17 de octubre del año 2019 mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima Hasta la próxima